Entonces, huela, recuerda, esto va a ser un video para que le den la beca a Dafne, ¿ok? Dafne va a hablar, tú nada más y quédate, huela. Hola, pido la beca para el inglés progresivo en la investigación del seno artificial. No te rías, si no, no te la van a dar. Espera, espera, espera. No, que se va a destinar, huela. Ok, no sabía de ir, huela. Para la investigación del seno artificial, yo quiero una beca en el inglés progresivo. Yo vivo con mi abuelita, mi abuelita está ciega. Mi abuelita está... No, estoy llorando. Oye, pero yo no estoy ciega. No, pero actúa, huela, actúa. Ok, actúa. Voy a hacer como si estoy... Ah, bueno, sí. Sí, siento. Tengo que actuar triste. La verdad, sí, yo estoy así. Ok, una, dos, tres. Mi abuelita está ciega. Pues yo sí pido la beca porque me va a ayudar en muchos trabajos en inglés. Mi abuelita también la mano esta, mira, si la muevo. Y no. Mi abuelita está ciega, entonces cuando nosotras tenemos códigos, cuando va a comer o... Es que me pone triste, perdone. Cuando va a comer o algo es por código. Te digo, comida. Y abre la boca. ¿Qué quiere decir? Dane la beca, pero como si estuviera... Viendo ella. O sea, va a decir, dane la beca. Dane la beca, por favor. ¿Qué quiere decir? ¿De acuerdo? Gracias.